Hay una pieza infantil, repito, insisto, reitero, que les recomiendo por ahora cantar y tocar piezas infantiles, fáciles, como ejercicios preparatorios, sobre todo para las personas que no tienen todavía mucha habilidad de cantar y tocar Escojamos una canción fácil que supongo que en todos los países latinoamericanos, del Caribe, etc. habremos escuchado, no sé Sol, solecito, esta pieza tiene digamos como tres notas, la melodía, entonces por ejemplo si estoy en do mayor Sol, mi, la, sol, mi, mi, sol, sol, mi, la, sol, mi, esa es la melodía Y la letra dice Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana, luna, lunera Bien, yo creo que, pues si no se la sabe, búsquela, revisenla en Youtube, ahí están todas las canciones, como ejercicio Entonces trate de cantarla y lleve un acompañamiento ritmo armónico así Lento, sin correr, sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana Si ya quiere avanzar un poquito Luna, lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera, caracol, caracol, para una sal del sol Bueno, entonces ya usted, como ejercicio, usted se va, claro, yo les sigo recomendando Grábense o fílmense con su celular, fílmese, grábese o el audio y ahora escúchese Y usted mismo sea autocrítico, ahora usted cante esto Sol, sol, bueno, yo lo hice en do, pero usted lo puede hacer en la Y ya, damas, hagan Mi, do sostenido Mi, do, fa, mi, do Fa sostenido Entonces con esas tres notas, por ejemplo, prácticamente aquí Sol, sol, ve, si A mí me queda muy alto Ya acabamos de estudiar la figura negra Es la primera figura de duración que se recomienda estudiar En cuanto a duración del sonido, rítmica Ahora, sigamos La siguiente figura de duración del sonido que se recomienda estudiar Es la octava parte de la unidad Es decir, la corchea Recordemos que una corchea tiene una cabeza Una plica Y un corchete Por eso se llama corchea Esta figura no se recomienda estudiarla sola Así como la negra Entonces, recordemos Vamos a recordar Que de la unidad Se desprenden Dos blancas A su vez De la blanca Se desprenden Dos negras De la negra Vamos Vamos a hacer la división Del pulso O sea, este pulso Vamos a dividirlo en dos Entonces Aquí Me aparece una corchea Y otra corchea Muy bien O sea, dos corcheas Me equivale como si fuera En un tiempo En un pulso Como si fuera En el tempo De una nena Pero La recomendación es Que Vamos a estudiar Las dos corcheas Estas células rítmicas Es decir Esta es una corchea Esta es la otra corchea No las vamos a estudiar así No Si no Las vamos a unir Por una barra De corchete Y nos queda así Esta célula Bien Entonces Yo les Vengo diciendo Que la mejor forma Como nos dicen Los grandes pedagogos De Estudiar La rítmica musical Y sobre todo Pues para comprender Un poco Digamos El significado De Cómo suenan Cómo se escriben Etcétera Es con el lenguaje hablado Y también Nos vamos a facilitar Con el movimiento corporal Esta figura En un principio La Es decir La vamos a asociar Con un monosílabo Ya lo vimos Y Con Caminar Ok Probablemente Todo apunta Que el hombre Después de caminar Corrió O Trotó Entonces Si yo hago esto Si yo estoy caminando Yo puedo decir Voy Voy Pero si yo ahora Corro O troto Yo voy a decir Corro 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 Miren Aquí yo el pulso ¿Cierto? Pero entonces Ya empiezo a correr Es decir Duplico el tiempo Voy Voy Corro 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 Este es el pulso ¿No? Este es el pulso ¿No? Mira acá Voy Voy Estoy caminando Ahora me dicen Trote o corra Bueno voy a correr Miren Corro 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 Este es el pulso A esta célula Nímica Vamos a asociarla Con el lenguaje Hablado Con una palabra Bisílaba Es decir De dos sílabas Pero Es decir Cuyo acento El acento ¿Qué es el acento? Es como el mayor énfasis Que recae sobre un sonido Sobre una sílaba Etcétera Como aquí encontramos Dos figuras Vamos a asociarla Con En español En castellano Con una palabra Bisílaba Grave Es decir Que el acento Esté en la penúltima sílaba Entonces yo puedo decir En español Casa Cama Perro Uva Mesa Silla Etcétera Etcétera ¿Qué tiene que ver La casa El carro La mesa Con el movimiento? Nada Los pedagogos Nos recomiendan Que Utilicemos Vamos a conjugar El verbo Correr En primera persona Entonces yo digo Yo Corro El acento está En el primer tiempo Corro Vieron acá Entonces Cada vez que veamos Esta Esta célula rítmica Vamos a llamarle Corro El co Está aquí Y el ro Está acá Entonces Miren acá Es como si fuese Un péndulo esto Este péndulo Baja Y sube ¿No? Recordemos que En música hay dos tiempos Uno fuerte Que es el que baja Y uno débil Que es el que sube Si yo Al tocar esta negra Digo Voy Voy ¿Cierto? Ahora Al tocar Estas Estas dos corcheas Este par de corcheas Miren Cuando bajo Miren el Co Y cuando subo Digo Ro Entonces esto va a sonar Corro Corro En un beat En un tiempo En un pulso Corro 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 Bueno Entonces Vamos a aplicar esto En un contexto Pues De lectura rítmica Para Para Pues para Tener la opción De tocar La forma Marcha Y otros Genios Que estamos estudiando No olviden No olviden Que en este curso Vamos a Este curso De iniciación Tiene Cuatro módulos Entonces En el primero Que ya pasamos Fue como un contexto Teórico Bueno Parte práctica Pero más teórico Y ya en este segundo Pues ya entramos En materia Es decir Pues ya ustedes tienen Elementos Rítmicos Armónicos Porque vimos los acordes Y algunas orientaciones Melódicas Y ya estamos entrando Pues en El desarrollo De lo que es La métrica En el compás De dos cuartos Que es el primero Que se recomienda Luego en el tercer módulo Que ya próximo Vamos a ver Veremos el compás De tres cuartos Y allí veremos El sistema Vals Y otros estilos Y finalizamos En este En este curso Repito Porque es la primera parte No olviden que He diseñado Dos cursos De guitarra Uno Nivel Iniciación Muy básico Para personas que Tal vez Nunca hayan tenido La experiencia De cantar O tocar En este instrumento Pues yo estoy aquí Orientándolos Paso por paso Y en el siguiente curso Ya es como Un poquito Para más intermedio Un poquito Más avanzadito Ahí veremos También cuatro cuartos Dos medios Cuatro cuartos Dos medios O sea Esto que llaman C partida O a la breve También le llaman Y finalmente Seis octavos Bueno Finalmente no Aquí también se ve Doce octavos Doce octavos Bueno Pues estos Son un poquito Distintos a estos Pero Estos tipos De métricas De compases Son las que más Se utilizan En músicas populares Populares De que estamos hablando Pues de los géneros Marcha Paso doble Valse En Colombia Pues Vamos a encontrar Guabinas Torbellinos Joropos Aquí cuatro cuartos Vamos a encontrar Baladas Pop Rock Bossa nova Pues cualquier cantidad De géneros Si Entonces la idea Es que yo Los voy a ir orientando ¿No? Complementando Con audios ¿No? Porque siempre Que abordemos Un estilo Un género musical Usted tiene que tener Un referente sonoro Porque si usted va a tocar Bolero Y nunca ha escuchado Bolero En dos medios Esto es Música un poco Más alegre Más rápida Música bailable Pues Cumbias ¿No? Sobre todo Porros Zones cubanos Etcétera Se soltaba Pues bueno Esta métrica Es un poco Ya porque Es división Ternal Pero Pues aquí se ven Otros géneros Bambucos Bueno Baladas también En fin Ya cuando lleguemos acá Yo les voy a avisar Este curso Vamos a dividir Este primer curso Las métricas Que estudiamos Son dos cuartos Tres cuartos Y cuatro cuartos En el curso siguiente Veremos también Cuatro cuartos Retomamos acá Dos medios Seis octavos Y doce octavos Obviamente Pues ya Quien llegue a este nivel Yo les voy a explicar Un poco más Más técnicamente Interválicas Acordes Con séptimas Novenas Etcétera O sea Más avanzada Pero como estamos aquí En este primer nivel Entonces Vamos acá Esto que les estoy compartiendo Es mi experiencia Pedagógica Durante 32 años Y bueno Pues es el resultado De De Pues trabajo En muchas instituciones Donde he tratado De orientar procesos Y bueno Por fortuna Pues ha dado resultado Espero que ustedes También les saquen Provecho a esto Pues quise hacer aquí Una pausa Para Recordarles pues Donde estamos Que estamos haciendo Hacia donde vamos Porque tal vez Porque tal vez algunos No tengan claro eso Pero bueno No se desanimen Adelante Que esto es un proceso Y con seguridad Que ustedes van a lograr Los objetivos Que es cantar y tocar Y también otros ¿No? La idea de estos cursos Apuntan es a la creatividad Que usted crea obra Pues en un principio Cuando una persona Está comenzando Pues va a recrear obras Recrear es como Cuando Lo que yo les he dicho Pues cantemos Canciones infantiles O villancicos Y usted Toma su guitarra Y repite obras Que ya Fueron grabadas Eso es una recreación De la obra Ya cuando usted Tenga Pues Muchos Elementos Y usted diga Bueno pues ya yo Domino este lenguaje Entonces ahí Si puede decir Bueno yo voy a componer Voy a crear Voy a hacer mis propias Innovaciones sonoras Etcétera Y usted crea su estilo En fin Hay mucho por hacer Pero esto es un proceso Que no se logra De un día para otro